Se llama Una de Tecate y márquenle con la plancha Una de Tecate por la gente que no está Y tantas amargas que me tuve que tragar Sé que tengo amigos que me siguen de verdad mi carnal No está Fueron malas eras, milpisteadas y demás Un chingo de viejas que en mi corazón están Fue en la madrugada con el equipo en la ciudad Mi chamear, cantar Que los recuerdos que enseñan de vivir No estáis, milpisteadas y demás No estáis, milpisteadas y demás